El dirigente del PRD en Quintana Roo, Jorge Aguilar Osorio, finalmente se reunió este miércoles, aunque de manera informal con el diputado federal José Luis Toledo Medina, quien le manifestó sus aspiraciones para buscar la candidatura a la presidencia municipal de Benito Juárez. Aclaró que el acercamiento fue a solicitud del legislador federal, quien en uso de sus legítimos derechos como ciudadano le expresó su interés por participar en el proceso interno del PRD, aunque la decisión estará en manos del Consejo Nacional. Aguilar Osorio indicó que todas las aspiraciones políticas son legítimas y en caso de sumarse formalmente a la lista de aspirantes, tendría que competir con otros precandidatos. Recordó que por acuerdo del partido será el Consejo Nacional quien designe a los miembros del ayuntamiento para el caso de Quintana Roo y aún no hay fecha establecida. El dirigente PRDista mencionó que, de acuerdo al convenio de la coalición por Quintana Roo al Frente, que conforman PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, la candidatura a la presidencia de Benito Juárez le corresponde al PRD, Instituto Político, que determinó abrir la mitad de sus espacios a ciudadanos externos.